Prometo darte el sol todos los días, prometo estirir yo toda la vida Prometo que estarás siempre en mis sueños y prometo que serás mi amor eterno Te prometo que serás mi consentida, te prometo que estaré siempre en tu vida Te quiero si tú quieres a escondidas, tú quiéreme despacio y quiéreme más Y espero que me quieras si algún día, tú dejas de querer lo que querías Te acompaño en cada paso de tu vida, si me juras que no buscas la salida Pero yo te pido que me prometas que nunca me vas a dejar de amar Pero yo te pido que me prometas contigo es que yo pierdo la razón Con un beso me robaste el corazón Prometo un millón de fantasías, un ato en una casa junto al morichal Prometo darte tiempo en las mañanas y cantarte mientras duermes al oído Te prometo que serás mi consentida, te prometo que estaré siempre en tu vida Pero yo te pido que nunca me vas a dejar de amar Pero yo te pido que me prometas contigo es que yo pierdo la razón Con un beso me robaste el corazón Y yo te prometo Llevarte ahí de la mano, ay te prometo Prometo que te gusten los recuerdos Que todo lo pasado ya no va a importar Y yo te prometo que estaré siempre en las mañanas y cantarte las historias al derecho Y por si no me crees me comprometo Pero yo te pido que me prometas que nunca me vas a dejar de amar Pero yo te pido que me prometas contigo es que yo pierdo la razón Con un beso me robaste el corazón Gracias por ver el video